bueno gente yo estoy soñando la verdad de este juego cada día lo hacen mejor han metido gráficos espectaculares lo han mejorado vais a ver ahora el trailer que voy a mostrar de dragon ball sparking 0 es increíble y bueno luego al final os enseñaré los personajes estos de que probablemente salgan no los clásicos de dragon ball cuando cuando era pequeño que salía con el ejército de la red rimbo luchando contra ellos no es piccolo daimao sale un montón de cosas de esas no eso al final gente vale y ahora vais a ver el trailer donde salen transformaciones que no lo voy a decir de quién es la transformación sino no sería una sorpresa me he quedado flipando cuando lo he visto digo no puede ser es como la serie gente de verdad lo he visto y digo no puede ser me he quedado así sorprendido estamos ante el mejor juego de dragon ball es lo digo en serio de verdad estaba deseando que saliera este juego y por fin lo tenemos aquí bueno gente pues os dejo el trailer ya me ha enrollado bastante así que bueno adelante con el trailer impresionante vais a ver ahora qué guapo este es el juego que yo decía con este traje sea impresionante los gráficos están mejorados como estáis viendo ahí vamos ahí tenemos a la primera primer personaje de nuevo que está confirmadísimo chau impresionante no se puede decir más nada es increíble no es como la mejora de los gráficos se nota mucho en chalentín me y sí y otro personaje nuevo que lo tenemos ahí confirmado increíble para mí este personaje no podía faltar doloria salón y súper salón con su transformación increíble no mola muchísimo la verdad no me lo puedo creer gente esto es lo que yo decía luchando contra freezer gente y bueno las fuerzas especiales ahí está esta no pueden faltar si no esto no sería dragon ball capitán jineo cambiando de cuerpo a goku eh se viene se viene y la transformación de freezer y la transformación de freezer qué guapo gente qué guapo también la tercera eh la tercera transformación ahora se viene la transformación de goku super saiyan esta es la parte que me gusta perfecto lo han hecho exactamente igual que en la serie increíble y fijado un poco de poder ahí como se destruye todo es increíble tío es una cosa guapísima bueno pues este es el trailer gente la verdad que es increíble fijaos todos los rostros de los personajes bueno ya ahí los tenéis todavía falta muchísimo y bueno esperamos que esperar hasta el 11 de octubre para saber todo lo que se nos viene encima no gente pero aquí tenéis para reservarlo y bueno gente aquí os voy a enseñar ahora los personajes que deberían de entrar en dragon ball clásico que bueno dicen que hay rumores que están confirmadísimos y cosas nuevas también que van a meter de gt de súper y bueno yo creo y pienso gente porque hay rumores sobre esto están hablando mucho sobre esto que se pueden venir personajes increíbles no de la serie de clásicos de dragon ball clásico cuando la primera vez que conoció a bulma me encantaría que salieran esas partes de bueno yo soñaría con eso y con lo de dragon ball gt también pero vamos a ver vamos a los clásicos fijaos goku este claro este no podía faltar ahí está el onzaru de goku transformados chichi estos salieron en budokaita en cancha y trae gente el abuelo de o sea son guanda el abuelo de goku no podía faltar ese tampoco número 8 por aquí pues este personaje me gustó también la verdad no también están al podría estarlo no me gustaría que estuviera este personaje también pilar ahora se viene lo de la fusión de las naves no pilar y y may no y el otro no me acuerdo cómo se llamaba gente pero pero está muy guapo de los de robos está guapísimo a estar generar blue top pay pay ahí está top pay pay cuando lucho contra tensión en el torneo me gustaría que saliera este personaje la verdad sería maravilloso pasamos a esta pico los daima o como estáis viendo aquí está más viejecillo no pero luego con las bolas mágicas pues se puso más joven no aquí tenemos ahora al aliado de piccolo daima o que también debería de salir a mis personajes favoritos y bueno esto esto también tendría que salir los cinco que salen con bava la divina sería maravilloso no el diablo gente sería increíble y la momia también me gustaría que saliera bueno hará les que os parece hará les un personaje también que podría tendría que estar no a mí me encantaría que estuviera este personaje la verdad y bueno pues como estáis viendo por todos los rosters de personajes pues están completos no debe más o menos yo creo que sería así pero no se sabe si van a meter el gt bueno gp hay que está confirmado super también hay y dragon ball clásico está confirmadísimo también que va a salir seguro así que por gente por nada tenemos que esperar un poquito yo no tengo paciencia la verdad porque este juego me gusta mucho vale estoy deseando que salga y tengo ganas de jugarlo hay que tener paciencia vale y bueno y hay que esperar hasta el 11 de octubre a ver si no han mejorado los gráficos más todavía espero que los mejores más y sería muchísimo mejor este juego gente así que bueno os voy a dejar con las imágenes que más me han gustado de todas vale y bueno vamos a ver vamos a pasarla venga este es el traje que más me ha gustado de goku hasta ahora de lo que ha salido en el tráiler mira fraser fraser luchando contra nail impresionante esta es que nail os dije siempre que me gustaba mucho también la verdad bueno freezer con su transformación 2 me ha gustado también muchísimo y la transformación 3 está la 3 de fraser y ahora bien la de full polvo de poder yo con esto ya estoy contento gente sinceramente con todo lo que he visto hoy goku cuando se transforma en super saiyan fijaos parece la serie y ahora viene la de goku super saiyan impresionante bueno gente pues esto es todo espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo